Parceros, vamos a grabar la zona de antros aquí de Tlaxcala, pero está cerrada ahorita por este pedo del amigo Kovic, está cerrado todo el ambiente, pero aquí vemos el famosísimo río Bravo, el río Bravo de Tlaxcala, no es cierto, es el río Zahuapan, aquí cuando los jóvenes ya están pedos se vienen al río y se caen y se mueren y se lo lleva el río Mira aquí estamos toda la zona de antros papi, acá está la teca, la famosísima teca papi Aquí está el hotel, aquí está una set shot, para cuando vengan ya saben dónde armar todos sus business que tengan que armar Tlaxcala perros, puro set shot Ya vamos a llegar al estadio Klawicole muchachos, y a Liru Cesar, que es la pizza, una de mis pizzas favoritas Dedicación especial para la gente bonita de Colombia Desde el lado está el estadio, pero nosotros venimos aquí Vamos a ir allá Pues misión cumplida mi gente bonita, miren Vamos a echar una pizza Súper cotor el ambiente ¿No se puede cambiar de pronto? Sí güey ¿Cómo? Ahí te aparece Ah no, no ¿No se puede verdad? No, le va así y le va Cámara Saludos mi gente de Colombia, aquí estamos en la laguna, espero que les guste Chido Dedicación especial para Felipe Jaja Siempre Guaracha, nunca en Guaracha Chido 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 Gracias.